2012, y la neta yo no estoy enfermo, yo no ando 12 y 12, estamos en el pabellón, así lo hacemos, la neta yo me llamo el Pablo, me dicen el Gian y Juan, junto al Ceuto BH y el Chino de la Yisi, la neta así lo hacemos, yo ando tenjiris y mira como lo hago, prestaleando con el frío, así lo hacemos, la neta yo no tengo frío, pero la neta ando libre, como la ven. Gracias.